Hola amigos, buenas tardes, que tal? ¿Cómo les fue en la semana? Ya somos viernes, fin de semana, van a haber muchas actividades. Y hoy día tenemos una invitada muy especial, se llama Rosario Flores. Ella es egresada de la Universidad de San Martín y es odontóloga. Hoy día vamos a tener un tema súper interesante sobre odontología neurofocal. Ella nos va a hablar un poco sobre la importancia de ir al odontólogo y nos podría explicar un poco más sobre el tema. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre la importancia de ir al odontólogo periódicamente? Sí, bueno, generalmente uno va al odontólogo por un dolor dental, ¿no? Muy pocas veces van por un chequeo, ¿no? Ahora, lo indicado es que uno vaya cada seis meses al dentista para que le hagan una evaluación general. Como un chequeo médico, igualito. Ahora, la odontología tiene varias ramas. Una de las ramas es la odontología neurofocal. Esta rama de la odontología se enfoca netamente en lo que es el dolor, ¿ya? Y es la consulta más... lo que más uno... o sea, lo que uno más busca, ¿no? O sea, que calme el dolor. Entonces, de eso se trata la odontología en general. Y, o sea, ¿nos podrías hablar un poco más sobre el hacer como un destartaje, una profilaxis? ¿Nos podrías explicar eso? ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Bueno, el destartaje o limpieza generalmente se hace cada seis meses, ¿no? Uno se hace la limpieza o destartaje, ¿por qué? Porque tiene sarro acumulado o porque cuando se pilla los dientes siente que no se está cepillando totalmente bien, ¿no? También tiene mucho que ver ahí los implementos. En el caso del cepillo, ¿no? El cepillo dental se indica cambiar de un mes a tres meses, ¿no? Y al igual que siempre uno tiene que visitar al odontólogo periódicamente, ¿no? Lo normal es cada seis meses. Ahora, lo que la mayoría de gente hace es que va simplemente porque le duele la muela, ¿no? Y antes que le duele la muela, siempre es recomendable irse cada seis meses, hacerte una profilaxis, un destartaje, y para prevenir las caries, ¿no? Por eso están los odontólogos. Siempre les hablo sobre una salud preventiva, ¿no? Antes de que vengan las enfermedades fuertes, siempre es bueno mantener un cierto mantenimiento. Y nos podrías explicar sobre la odontología neurofocal. Por lo que entiendo es porque está relacionado cada diente, está relacionado con un tipo de emoción, o también está relacionado con nuestros órganos, ¿no? Claro, la odontología neurofocal se basa en eso, ¿no? En que hay relación de los dientes con los órganos, los órganos, el sistema, con los órganos en general, ¿no? Y también está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? De dónde viene el dolor y todo eso, ¿no? Entonces, el odontólogo neurofocal lo que hace generalmente es evaluar al paciente, ¿no? Ver de dónde proviene el dolor. Ahora, si el dolor viene de un diente que está picado, obviamente que ese diente picado se tiene que tratar, ¿no? Se tiene que sellar con un material estético, ¿no? Ahora, hablando de materiales que se usan en odontología, lo que también se podía hablar ahí es que está totalmente ya erradicado lo que es la utilización de amalgamas o materiales metálicos, ya que eso afecta generalmente a los órganos, ¿no? Entonces, de eso también se habla lo que es la odontología neurofocal, ya que si es que uno tiene alguna restauración con amalgama, ¿no? En el sector anterior, ¿no? Si uno tiene mucho tiempo la amalgama en boca, ¿no? Este, puede afectar al hígado, ya que está muy relacionado al hígado, ¿no? Entonces, este, y también a la, a la, este, al sistema urogenital, ¿no? Ya que la amalgama es una, es un conjunto de metales, ¿no? Y dentro de los metales ahí está el mercurio, y el mercurio todo el mundo sabe que es tóxico, ¿ya? Y, eh, se han hecho investigaciones de que normalmente el, el, la amalgama puede estar en boca 18 años Pasados los 18 años te puede afectar, ya porque es demasiado tóxico por el mercurio Entonces, por eso que, eh, siempre el odontólogo te indica, este, tienes que cambiarte las amalgamas por, por resina O por un material más estético, ¿no? Eh, no porque te quieras sacar plata, sino porque en verdad eso es muy tóxico y es dañino para tu salud, ¿no? También la odontología de neurofocal, eh, habla también, muy aparte de la restauración de los canamalgama También, este, de los, las terceras molares, las molas de juicio Que, que es lo más común en una consulta dental, ¿no? Que siempre es por dolor de muela, y es por dolor de la muela de juicio, ¿no? Algunos pacientes, eh, van a la consulta, pero, o sea, los odontólogos llegan al último Primero visitan al médico porque tienen una migraña, un dolor de cabeza O visitan al quiroprático porque tienen un dolor de columna, ¿no? Y no saben que el origen está en el diente Que el diente, por estar retenido dentro del hueso, entonces, por eso causa el dolor Ahora, eh, sacando esa muela, ya puede haber mejor, va a haber mejoría de todas maneras Ya se va a eliminar completamente la migraña y los dolores cervicales, ¿no? Y también hay casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, eh, había escuchado de un médico que, psiquiatra, en un hospital donde estaban los locos Eh, le sacaban los dientes del juicio y como que la enfermedad psicológica, eh, psíquica se había curado O sea, cura hasta la locura también Claro, lo que, claro, o sea, es algo un poco chistoso, ¿no? Pero en verdad es, este, o sea, no sé si curará la locura, ya, porque por eso hay psicólogos, ¿no? Que puedan tratar eso, pero, este, lo que sí te va a calmar, porque, o sea, como te dije en un momento De que el dolor de muela puede ser tan intenso que te causa migraña Entonces, uno de por sí no soporta tanto dolor, ¿no? Entonces, eh, a veces, bueno, en los pacientes psiquiátricos, si tienes, este, una picadura que te duela intensamente O un diente retenido y te duele, sumado con la locura que tiene, ¿no? Este, ya, pues, se intensifica y ya su locura puede aumentar, ¿no? ¿No? ¿Y cuántas muelas del juicio tenemos? En total, la dentadura, o sea, tenemos 32 dientes en boca y 4 son los dientes, son las muelas de juicio Las terceras muelares Dos abajo, dos arriba Claro Ya saben, chicos, es algo muy importante sacar esas amalgamas, si es que no son puestos, duran hasta 18 años Pero lo ideal es que no tengan, es bueno tener la resina Y también es, es bueno, eh, se ve más estético, ¿no? Y es bueno también chequear las muelas del juicio y siempre es prevenir antes que te comiencen los dolores de muela Porque lo peor que puede haber hasta donde he escuchado es un dolor de muela porque te llega hasta el nervio Y ahí es donde, uff, duele atrozmente Sí ¿Tienes alguna experiencia de algún paciente tuyo que ha tenido un dolor de muela súper infectado? Claro, eh, cuando no se cura a tiempo una caries Una caries empieza con un puntito negro en el diente, ¿no? Ese puntito negro se puede agrandar y puede hacer este, hasta un huequito, ¿no? De repente al inicio tú lo ves como una manchita negra, ¿no? Te puede confundir, este, con el sarro, ¿no? Pero la caries en sí es un huequito, ¿ya? Entonces, cuando eso se agranda, entonces ya llega al nervio, que es la pulpa, dentro del diente Entonces ya, ahí ya es donde el dolor comienza, ¿no? Y es insoportable, ¿no? Ahora, ese diente que ya está cariado y causa dolor, se puede restaurar de mil formas O sea, en el pasado, se restauraba, todo diente picado se restauraba con amalgamas, ¿no? Actualmente ya no se utiliza eso Ahora se utilizan materiales restauradores biocompatibles, ¿no? ¿Por qué biocompatibles? Porque, este, no te causan daño Todo metal causa daño Un ejemplo son las amalgamas Otro ejemplo podría ser también, este, los... Las coronas de metal, ¿no? También, este, las prótesis metálicas, también O sea, todo lo que sea metálico es dañino a futuro ¿No? A veces, uno busca el... Lo más fácil, lo más económico Pero a la larga eso te sale, te sale más caro Porque eso te termina carcomiendo el diente Y pierdes la pieza y al final te haces otra cosa que es más costoso ¿No? Bueno, muchas gracias, Charo, Rosario Por acompañarnos aquí Un tema muy importante sobre el cuidado de nuestra salud bucal Es muy importante Si no tenemos dientes, ¿cómo comemos? Vamos a comer como papillas Así que antes de llegar a ese extremo Es bueno prevenir Visitar al odontólogo cada seis meses Si tenemos resina Amalgama Es bueno retirarlo Porque tiene mercurio y es tóxico para la salud Nada de metales en las bocas Y es lo que he podido recopilar de todos los consejos que nos ha podido dar Rosario Muchas gracias, Rosario, por acompañarnos Vamos a irnos al siguiente bloque Vamos a hablar sobre terapias organizacionales De coach Cómo mantener una buena vida sana Nos vemos Holística TV Un canal espiritual, humanista e integral Del Perú para todo el mundo Si deseas estar en la mejor televisión por internet del Perú Llámanos al 272-6550 98-348-5053 O al correo RobertoSonsal ArrobaHotMail.com Que Holística TV Te ofrece a ti A ti Y a ti La mejor promoción Para estar en la ventana De la televisión Muchas gracias Oli Voy a irnos al final de la televisión